Música Tengo estos dos frasquitos y los vamos a decorar con vinilo adhesivo. Escogí estos dos diseños para decorar los frascos, este va a ser para uno y este va a ser para otro. Directamente aquí en el Canvas Workspace y ya le puedo dar archivo y transferir a través de internet. Corté dos retazos de vinilo exactamente del tamaño que necesite para cada frasquito. Y los acomodo en cualquier espacio de mi tapete para mandarlos a cortar. Música Ya después de tenerlos acomodados vamos a seleccionar la orden de corte y vamos a verificar que el corte a la mitad esté encendido para que solamente nos corte la parte de arriba del vinilo. Voy a colocar la cuchilla dorada que es para materiales como vinilo y tela fina y le doy la orden de iniciar. Música 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 Ya tenemos las figuritas cortadas y ahora necesitamos un material transparente que tenga adhesivo, puede ser con tac adhesivo o un tac o un transportador y ubicamos esto sobre nuestra figura y empezamos a hacerle presión con alguna espátula o alguna palita para poder que esto quede adherido a este material. Música Música Y poder levantar y que solamente tengamos en la parte transparente nuestro diseño cortado para pegarlo y transportarlo en nuestro vaso. Música Y ahora lo vamos a acomodar en el espacio que nosotros querramos, lo vamos a pegar y lo vamos a ir ubicando. Música 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 Y ahora con cuidado vamos a empezar a quitar la parte transparente y nos tiene que quedar nuestro diseño adherido a nuestro vidrio. Música Música Y estas son otras ideas como las que podemos hacer. Podemos decorar nuestros frasquitos con vinilo adhesivo. Música 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 Música